Antes de iniciar este video, felices fiestas o feliz navidad si lo celebras. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Let's Fight. Los frenos de la bici son esenciales cuando de mantener el control se trata. Prácticamente nuestra vida depende de su buen funcionamiento. Hace un par de semanas mientras rodaba tranquilamente e iniciaba un descenso con algo de inclinación, al presionar mis frenos hicieron este ruido. Ese ruido es muy característico de unas balatas cristalizadas. En este video te muestro algo que puedes hacer para reparar tus balatas cristalizadas. Acompáñame. Se dice que las balatas se cristalizan cuando debido a distintas circunstancias se contaminan, ya sea por aceite de los mismos frenos, o tal vez algo de la calle le salpicó, tal vez algo de grasa en nuestros dedos por tocar los rotores o balatas, polvo, suciedad acumulada y demás cosas. Esta contaminación y las altas temperaturas que se generan al frenar por la fricción de las balatas y el rotor provoca que se genere una superficie de aspecto brillante en las balatas. Entonces al frenar lo que hace contacto con el rotor no es la balata, sino esta superficie cristalizada, provocando ese ruido molesto y una baja o nula potencia de frenado. Debido a que la cristalización se produce con la combinación de contaminantes y el calor, entonces existen cosas que podemos hacer para prevenir hasta donde sea posible que esto no suceda. Número 1. No olvides limpiar tu rotor y balatas con alcohol isopropílico de vez en cuando. Eso ayudará a eliminar contaminantes y disminuye la probabilidad de cristalización. Número 2. Revisa que no tengas un problema mecánico en el cáliper. Me refiero a que te cerciores que los pistones se comprimen y descomprimen con facilidad. Y no están pegados. Un pistón pegado puede provocar que la balata esté en contacto continuo con el rotor. Esto va a provocar un exceso de calor y que lleve a la cristalización. Y número 3. Revisa tu técnica de frenado. Si siempre ruedas con el freno accionado, puedes estar generando exceso de calor en tus balatas. O si tu frenado está correcto, tal vez necesites unas balatas de otro compuesto que soporte mayor calor. Pero si tus balatas ya están cristalizadas como las mías, entonces tienes de dos. O las cambias por unas nuevas o intentas repararlas. Si optas por cambiar las balatas, te sugiero también cambiar el rotor, ya que puedes estar contaminando las nuevas balatas con los rotores contaminados. Mejor intentemos repararlas antes de gastar más dinero. Retiramos entonces la rueda trasera y las balatas. No olvides utilizar guantes para no contaminar más. Revisando las balatas es posible apreciar un brillo sobre el compuesto. Esto es lo que se le llama cristalizado. En esta toma se aprecia mejor. Para limpiarlas, primero voy a utilizar un poco de limpiador de frenos. Y una lija de agua de 360 para quitar la capa cristalizada. Solo estamos quitando un poco. Después limpia bien con alcohol isopropílico. Y notarás que el brillo se ha ido. Si comparamos con la otra balata, podemos ver mejor la diferencia. Hagamos lo mismo con la otra balata. E incluso hay quienes le prenden fuego después para eliminar aún más posibles contaminantes. Yo en mi caso no lo voy a hacer. Y como no queremos que los contaminantes del rotor se pasen de nuevo a las balatas, hacemos el mismo tratamiento. Aplicamos limpiador de frenos, lijamos un poco y limpiamos con alcohol isopropílico. Ahora en el cáliper limpio con alcohol isopropílico para eliminar cualquier contaminante que pueda quedar. E instalamos todo de nuevo. Y hemos terminado de eliminar la cristalización de nuestras balatas. Ahora queda sentar nuestros frenos como si las balatas fueran nuevas. Y como este será el último video del año, feliz año nuevo. Nos vemos el siguiente año con más rodadas y más cosas que tengo en mente. Si te interesa un tema en particular, házmelo saber. Y vemos qué podemos hacer. Si te gustó este video o lo encontraste entretenido, regálame un like. Compártelo si consideras que puede ser de utilidad para alguien. Y suscríbete para más contenido como este. Gracias por acompañarme en esta rodada. Antes de iniciar, feliz navidad si eres de los que festeja esa festividad, esa fiesta, esa fecha.